Hola a todos, hoy os traigo otro haul de Aliexpress hace un par de semanas me parece, o tres bueno, os enseñaba las brads que me compré en Aliexpress que os dejo el link aquí abajo, vale, y os enseñaba tres y hoy tengo tres más para enseñaros, vale y lo dividí en dos partes porque se nos hacía muy largo, vale, básicamente y nada, que os voy a enseñar las otras tres brads que me llegaron que yo creo que son de las más chulas esta vez no habré hecho spoiler en la miniatura porque estas son como que no os vais a esperar que me las haya comprado porque siempre he dicho que son las que menos me gustan no me acuerdo el orden por el que me llegaron bueno, hay dos que me llegaron a la vez, vale, así que os las voy a enseñar juntas es que las estoy mirando y como la anterior vez, pues también grabé el unboxing estas, gracias a lo que sea, vale no venían tan roñosas como las anteriores aunque tampoco es que veniesen perfectas de estas sí que no reclamé nada de ninguna, vale y como de las anteriores vais a tener las reviews por separado porque si hago la review aquí, el vídeo se va a hacer muy largo y así, si algún día os apetece ver la review de una en concreto pues la vais a tener, vale y estas reviews pues las voy a ir subiendo los miércoles, vale individuales, o sea, un miércoles subiré una otro miércoles otra, vale así que tenéis reviews los miércoles para rato en fin, no me enrollo más y voy a empezar a enseñar las muñecas la primera que me llegó, bueno, me llegaron dos a la vez, vale pero bueno, de las dos primeras que me llegaron una de ellas es esta Chloe de aquí vale sí, ya sé que he dicho muchas veces que las Brats de 2015 no son las que más me gustan pero me gustan, vale o sea, que sean las que menos me gustan no signifique que no me gusten las de 2015 me parecen más dulces más kawaii por así decirlo y las primeras, las de 2001, 2002 y todo esto me parecen más adultas no sé si me explico pero eso no significa que no me gusten que me gustan más las primeras por cómo son las caras y cómo están pintadas y la ropa y demás pues sí, pero estas también me gustan mucho considero que las de 2015 tienen ropas muy chulas la calidad es buenísima también o sea, la calidad del pelo de estas muñecas es brutal y la verdad es que sí no son como las del principio pero también son bonitas y eso bueno, esta es la Chloe Musical Festival Vibes Music Festival Vibes ya no sé hablar y como sabéis tengo a Jade y no podía faltar Chloe esta línea me gustan todas lo que pasa que Chloe pues es mi personaje favorito y no podía dejar de tenerlo además me hace gracia porque esta Chloe es muy americana ¿vale? ahora va con el segundo outfit porque cuando veáis el unboxing la vais a ver con el primero y quería que vieseis este outfit puesto que bueno, en la review ya lo veréis más en detalle pero bueno la verdad es que de estas muñecas la única queja que tengo es que no sé por qué vienen con el pelo con un montón de pegamento esta muñeca la he hecho el Boil Wash y ya lo veréis en la review que suba un miércoles pero el pelo está súper pegajoso tiene pegotes que no he podido quitar de ninguna forma bueno es un desastre tenía unos mechones que colgaban por aquí y se los tuve que recoger con la coleta porque es que bueno ya lo veréis en la review pero eran un pegote o sea era imposible de peinar pero bueno por todo lo demás esta muñeca me gusta mucho sí que vino un poco sucia de cara y tal pero no quise reclamar porque la verdad es que no es de las peores que me han venido y como si reclamas mucho en Aliexpress te multan por así decirlo o sea que no te multan pero que ya luego cuando reclamas pues ya no te devuelven el dinero pues no quise reclamar y ya está la siguiente que pedí es una que estuve dudando bastante pero consulté con Asier que él él la tiene esta muñeca y al final decidí comprarla porque es un personaje que me gusta mucho bueno me gustan todos los personajes pero es un personaje que es más difícil de encontrar ¿vale? entonces pues cuando la vi y Asier me dijo que la calidad del pelo de estas es excepcional dije pues pa' mí y os estoy hablando de la Sasha de Crystalisius o sea yo creo que el pelo de esta muñeca bueno de esta línea solo tengo a esta pero bueno el pelo será igual en todas es el mejor de Bratz o sea es suave es gustoso es que o sea es genial me encanta la combinación de colores estos colores coral que tiene y todo y que le puedas poner piedrecitas porque lo he puesto por la cara pero bueno ya lo veréis en la review y la verdad es que esta Sasha me parece preciosa o sea la cara la cara de esta muñeca o sea es genial esta muñeca me encanta ¿vale? o sea me encantaría tener toda la colección pero están más caras de lo que costaban en tienda en su día y esta me la compré porque sé que es más difícil de encontrar este personaje pero me gustaría tenerlas todas algún día a ver si puedo conseguir a Chloe que como sabéis es mi Bratz favorita la que menos me gusta es Jasmine pero bueno la verdad es que esta línea me gustaría tenerla completa porque el pelo es genial y me parecen todas muy bonitas aunque los outfits los vestidos son muy sencillos pero la muñeca en general es fantástica y de las cuatro de esta línea esta es la que más me gusta y finalmente la última que me llegó fue esta Chloe no tiene pendientes no sé si esta muñeca viene con pendientes o qué la verdad es que faltaban cosas en la caja faltaba una taza con la que viene mentira al principio del vídeo he dicho que no reclamé pero sí de esta sí que reclamé porque faltaban accesorios o sea la taza con la que viene no estaba y unas pegatinas tampoco y pendientes tiene el agujero de los pendientes por lo que deduzco que tiene que llevar pendientes pero en la caja tampoco estaban faltaban cosas así que evidentemente reclamé no me acuerdo cuánto pero si faltan cosas pues lo siento mucho esta Chloe me parece súper bonita o sea ya lo veréis más en detalle cuando haga la review pero tiene los ojos tiene purpurina por encima de los ojos el color de la ropa me parece súper chulo y el ácido en general me parece súper mono los leggings tienen cerditos dibujados bueno es que me parece súper bonita en Aliexpress también está Jade pero es que Jade no me gusta de esta línea me parece que vaya con bata de ir por casa y no me gusta todas las Chloe en general de 2015 me parecen súper monas porque les han puesto pequitas y la hace tan inocente y tan adorable o sea tú pones a una Chloe de 2015 y a una de 2001 una al lado de la otra y parecen muñecas totalmente distintas así que sé que es un Bratz pero como que la personalidad no parece la misma ¿no? en fin ahora os voy a dejar con los unboxings ¿vale? voy a poner primero a Claude o a Sasha no me acuerdo la primera que grabe y nada nos vemos a la vuelta bueno pues la primera que os voy a enseñar es Sasha su caja ¿vale? no viene tan mal como otras pero bueno viene esto así abierto y pues eso y no quiero reclamar mucho porque si reclamas mucho en Aliexpress después las reclamaciones no te las tienen en cuenta y no te las dejan hacer así que nada por suerte la muñeca tiene pinta de que viene bastante bien así que nada la voy a abrir y os voy a enseñar en las condiciones en las que está es que mirad que cutre por favor con celo pegado aquí mirad mirad realmente si queréis mantener las brats en caja no pidáis a Aliexpress porque no o sea no que por cierto aquí tenemos a las otras tres ¿vale? Chloe que es genial Jade y Jasmine es una línea sencilla pero me parece muy chula pues aquí está la muñeca la verdad es que viene en muy buenas condiciones como veis lo que pasa que seguramente la voy a a lavar y le tendré que deshacer el peinado y todo pero bueno es que lo que viene es muy sucia y me da asquete el vestido es muy bonito la verdad y los zapatitos que estos zapatos me gustan o sea es un diseño que me gusta bastante y el color es que me parece que la favorece mucho y el pelo es de una calidad o sea cuando esté limpio os lo enseñaré mejor pero el pelo es de una calidad alucinante o sea flipa luego venía con esto que supongo que es para decorarle el pelo el vestido lo que tú quieras y su peine como veis esto va por separado lo cual viene genial porque así podré lavarle el pelo tranquilamente lo único que sí que tendré que deshacerle esta trenza pero bueno todo sea eso bueno pues aquí tenemos a Chloe en su caja que le han abierto han abierto la caja para poner este papel de burbujas lo cual pues mucha confianza tampoco inspira la caja da asco para que mentir la pena es que no no oláis ni podáis verlo todo como lo aprecio yo pero da muchísimo asco aquí tenemos a la señorita esta Chloe me encanta y aquí pues las tenemos a todas la verdad es que de esta colección la que más me gusta es Chloe vale todo lo que llevan y bueno llevan las pegatinas por lo que podemos ver aquí y el trineo que es como el de las de invierno de la primera edición pero con otros colores porque tengo a Dana y el trineo es igual mirad el logo o sea de que serán estas manchas no lo sabemos lo queremos saber pues tampoco bueno voy a abrirla y a ver como está bueno así es como viene dentro de la caja vale no viene tan mal como era de esperar lo único que el labio si que viene pues rozado que luego os lo enseñaré y el trineo igualito que en la foto los mismos colores bueno tengo que decir que estaba grabando este trozo y no le había dado el botón de grabar bueno otra vez porque ya estaba acabando pues nada que la muñeca viene así vale cuando la sacas de la caja y ya veis que aquí tiene pues rozaduras y tal no sé si se ve muy bien pero hay cosas que se pueden arreglar y otras que no pero bueno los brazos son súper blandos ya miraré luego por qué y nada no viene muy sucia pero la voy a lavar igualmente porque me da asquete y el pelo por detrás pues viene así chafado que esta no es de las que más años lleva en el pozo donde las tienen ahí metida pero bueno que sus años lleva cuando haga la review ya os la voy a enseñar más en detalle no os preocupéis lleva esto vale que es una sudadera o un vestido una sudadera yo creo con un chalequito las gafas de esquiar unos guantecitos los pedazos de zapatos que mirad mi mano y mirad los zapatos y el trino que no sé si los colores van con unas pegatinas que no encuentro que ahora voy a buscar por la caja o es que es así y en la foto no se parece vale la siguiente que os voy a enseñar es esta Chloe de aquí vale es de 2015 creo bueno no sé de esa época ya tengo a Jade como visteis en un vídeo y es que esta línea me parece muy bonita y bueno no podía faltar Chloe en mi colección viene con un montón de accesorios lo que pasa que está bastante sucia pero bueno mirad como viene la caja y aquí pues las tenemos a todas la verdad es que después de Jade y de Chloe la que más me gusta es Jasmine pero bueno en principio las que más me gustan son estas dos y vamos a abrirla por cierto esto que viene aquí arriba es como una pulserita para que te la puedas poner tú y es guay porque es también el asa de la caja pues nada así es como viene viene un poco sucia por el labio no sé si lo veis bien espero poder quitársela porque si no si tiene desconchado sí que voy a reclamar porque o sea no y viene muy sucia pero bueno eso ya me lo esperaba y viene con todo esto o sea es genial mirad que mono el vestidito y la muñeca es muy americana bueno es que Chloe es así y va a ir todo directo a lavar pues aquí tenemos a Chloe recién sacada de la caja como veis viene muy sucia pero por lo menos no viene con nada roto como me pasó con otras el outfit que lleva es muy americano la verdad es que me gusta bastante el bolso así como country yo que sé no sé mucho del tema pero sí es muy patriota ella y aquí pues tenemos su vestidito que es tejano y de cuadraditos como de mantel de picnic y todos sus accesorios el peine queda un poco de asquete porque está asqueroso de sucio bueno espero que os haya gustado este haul de Aliexpress os recuerdo otra vez que vais a tener las reviews tanto de estas como las del haul anterior los miércoles vale las voy a ir subiendo cuando pueda pero como son muñecas que ya habéis visto las subiré cuando no tenga muñecas nuevas que enseñar vale así que eso es más que nada para que tengáis pues las reviews por separado por si os apetece verlo más en detalle porque sí que lo voy a grabar más en detalle y demás en fin por mi parte nada más que añadir espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima adiós